Hola, creo que Sergio Lobera ha tenido hoy con vosotros un detalle, ¿no? ¿Cuál ha sido? Ha venido a fotografiarse con nosotros y ha sido un detallazo enorme. Eso significa la calidad como persona que tiene este señor. Yo, sinceramente, me he quedado hoy alucinado. ¿Qué ha comentado Lobera? ¿Eh? Lobera, ¿qué ha comentado esta mañana? Pues nada, lo he felicitado, les he dado suerte y que es lo que se merece, nada más. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a Lobera? Pues yo lo veo muy seguro, como ha sido siempre, dueño de sí mismo. Y lo hemos felicitado por su cumpleaños y mucha suerte. ¿Tú por cuántos años le firmarías? Hombre, yo no soy la persona indicada, ¿no? Pero a mí su forma de ser y su forma de entrenar me gustan mucho. Y, una cosa le digo, hace muchos años que no hemos tenido un entrenador como este. ¿Y en qué se basa para decir eso? En la forma de hablar, en la forma de reaccionar en los partidos principales. Sí, o sea, al principio de los primeros partidos, la forma de reaccionar, como lleva el equipo, que está todo el mundo con él, hasta los que nos juegan. Y eso por encima, porque no lo conozco de nada, ¿no? Pero lo que se ve. ¿Pensó con qué tiene que ver con la estrategia, la táctica o ganar partido? ¿Qué tiene que ver? Pues, mire, yo no soy entrenador. Y yo de fútbol, sí, aún, lo que todos sabemos. Pero estrategia y forma de, pues no sé, no puedo explicarle, contestarle a esa pregunta, porque no soy un neófilo en eso, ¿no? Muy bien, pues nada, pues está bueno. Y a ver si cumple muchos años con nosotros, ¿no? Bueno, amigo, así sea, amigo, porque ya va quedando menos, pero uno siempre está con el equipo toda la vida. Yo le pediría a él, si no sube a primera división, que como mínimo continúe un año más. Yo, claro, un año más, siempre y cuando tampoco no le mantelen el equipo, que siga más o menos con los mismos. Y si tienen que hacer un traspaso, como muchos, que no sea si no uno, como muchos, o dos. Pero, a partir de ahí, yo a este entrenador lo tendría un par de años aquí. Claro que sí. Pero si, por ejemplo, por cualquier cosa se cambiara y se tornara y la palma bajara a segunda vez, ¿qué pasaría? ¿El ficharía también? Yo, de la forma que lo he visto entrenar y bajamos a segunda vez, en un hipotético caso, yo lo seguiría manteniendo. Porque este señor sabe lo que es entrenar, tiene unos entrenamientos muy amén, a los jugadores les encantan. Y el equipo, como ustedes verán, su equipo técnico, él y su preparador físico, tiene al equipo físicamente muy bien y lo que es mejor, mentalmente. Que eso es lo que hace hoy que los triunfos estén cayendo uno tras otro. Muy bien, Santiago. ¿Cuántos años lleva siguiendo a la Unión Deportiva? No, antes de fundarse, amigo. Antes de fundarse. Tengo el número 28 de abonado. Tengo el 28 y ya va quedando menos porque ya no hay sino, comprende, toda la vida de antes de fundarse, de la época Victoria Marino, yo estoy yendo al fútbol de la época, Victoria Marino, Aleti, Gran Canaria, Arena. Sí, señor. ¿Muchos futbolistas, muchos entrenadores? Bueno, todos son amigos y muchos entrenadores, la mayoría, la verdad, toda la vida. Y tuve un equipo pequeño que trabajé también, no directamente con Las Palmas, pero le di a muchos jugadores que llegaron al equipo grande. Sí, señor. ¿Y serías capaz de decirnos algún nombre de un futbolista y de un entrenador? Bueno, de los mejores. Pierre Zinibardi, Miguel Muñoz, Luis Molón, ni son tantos. El Iberto Herrera, Roque Orce, son tantos amigos, innumerables. Muy bien. ¿Y al actual entrenador qué le ve con respecto a otros? Eso es fantástico, eso sabe trabajar y tranquilito y es buen entrenador, eso es lo mejorcito que tenemos de hace mucho tiempo para acá, es el señor. Oh, Sergio. Bueno, porque sabe tratar a los jugadores, sabe tratar a los jugadores correctos y tiene maneras, porque hay entrenadores que a veces se pasan, pero nunca tiene, no listo, nunca un mal movimiento, sino siempre el mismo. Sí, 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 muy... ¿Cree que tiene talento, Lobera? Sí, 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 lo tiene. Es una persona bien preparada, pero bienísimo preparada, sí, señor. ¿Pero a nivel personal o a nivel futbolístico? A nivel futbolístico y personal, de las dos cosas, porque trabaja bien y aparte da la amistad también, sí, señor. Bueno, sí, si Lobera te invita esta noche a cenar porque es su cumpleaños y te dice, Santiago, ¿qué hay que hacerle al equipo? A ver. No, no, no me invitan y yo tampoco lo aceptaría porque no me gustan esas cosas, pero diría al equipo que siga así porque va bienísimo, nada más. Oye, Santiago, después de seguir a la Unión Deportiva Las Palmas tantos años, ¿lo ves en primera división? Sí, sí, este año yo espero que coja el segundo puesto. Yo creo que hay equipo para coger la segunda plaza y si no, mala suerte, ¿no? Pero yo creo que va a subir directamente, sí, sí. Para mí... Partido a partido, Santiago. Partido a partido porque... Bueno, pero eso lo ha corazonado a mí, ¿verdad? El pensamiento mío es ese, pero bueno. Es el golpe más fuerte, Santiago. Bueno, a ver, ¿y su partido a partido? ¿No mejor un salto a la primera que partido a partido? Yo quisiera ver a mi equipo en primera división, claro, pero yo como siempre soy más realista, yo prefiero tener un equipo fuerte en segunda división y cuando esté un conocimiento muy fuerte, subir a primera para estar muchos años en primera. Y a partir de ahí, pues, saber trabajar, sobre todo al presidente, saber hacer un equipo para estar muchos años en primera división como estábamos en la época de los sesenta, los sesenta, los sesenta, los sesenta. Y la verdad que en primera se paga más. Entonces, gana la afición, gana el equipo, gana la ciudad, ganamos todo, futbolísticamente. Y... eso lo veo. Muy bien. Y si gana Las Palmas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has prometido? Seguro algo, ¿no? Hombre, si gana Las Palmas, iremos con el amigo Marte, que ya fuimos hace un par de años, para la permanencia. Entonces, si vamos a Santa Rita, o también iremos a Teró, caminando a ver a la misma. Pues vamos a ver si es verdad. ¿Algo más para el equipo? A ver, dale ánimo para ver si suben de verdad. Mucha suerte y que sigan trabajando como están trabajando. Pues nada, por si alguno del equipo lo oye, ya sabe. Santiago, ¿algo para el equipo para finalizar? Nada, que siga trabajando igual y que le deseo lo mejor del mundo, que es bien para ellos y bien para nosotros. A ver si tenemos el detalle de subir y mantenerse, ¿no? Hacer un buen equipo, bueno, que hay buen equipo, ¿no? Porque el equipo se puede sostener, creo yo también, en primera. Porque el otro día jugó con el Betis y no desmereció nada, sí, señor. Pues Santa Rita, amén y que así sea. Vale, muchas gracias y que usted siga bien. Gracias a ustedes. ¿Y esto es donde sale?